En el supuesto negado digo que las fuerzas oligárquicas de Bolivia llegaran a hacerle un daño a aquel hermano país que lleva el nombre de Bolívar, Venezuela no se va a quedar de brazos cruzados. Ahí pudiera comenzar aquello que el Che Guevara dijo, un Vietnam, dos Vietnam, tres Vietnam en América Latina. No estamos dispuestos a permanecer con los brazos cruzados, viendo como el imperio y una oligarquía apátrida echa abajo un pueblo, una esperanza de millones de saqueados durante siglos. No, yo se lo he dicho a los amigos presidentes, a los más cercanos, Venezuela no se va a quedar de brazos cruzados con todo lo que esto implica. Si a Evo lo derrocaran, si a Evo lo mataran, crean los golpistas de Bolivia que me estarían dando luz verde para apoyar cualquier movimiento armado en Bolivia. Oye Domingo, aquí estamos nosotros. Nadie nos está pagando, nadie, ¿qué nos importa que nos paguen? A tanto que nosotros vinimos aquí a cobrar. Ah bueno, menos lo del Canal 8. Canal 8, no, ellos sí, ellos se alegran. Mientras más largo es el aló, presidente, mejor para ellos, porque cobran por hora. Una cosa perversa. Mírame, mírame, este camarógrafo, mírame, mírame. Ustedes, 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 ustedes tienen un vicio, tienen un vicio heredado desde la Cuarta República. El Canal 8 se ha hecho prácticamente insostenible por los costos. Va a quedar paturrado, pollito. Quiero que le entreguen pollo frito el 23 de noviembre. Pollo quemado, compadre. La burguesía con sus medios de comunicación entonces arremete contra el tribunal, contra los tribunales, contra los fiscales, es decir, contra el Estado, es decir, contra el pueblo, es decir, contra la justicia. Eso se llama subversión y nosotros no podemos tolerarlo a nadie. Subversión, subversión a través de canales de televisión, subversión a través de periódicos y estaciones de radio. Bueno, yo espero que los órganos correspondientes hagan lo que tienen que hacer en relación con los medios de comunicación que de manera descarada están tratando de subvertir al país, están tratando una vez más de desestabilizar al país. Que esos señores que votaron, esos 11 magistrados, y así lo digo ante el mundo, esos 11 magistrados que votaron a favor de esa decisión, no tienen ningún tipo de moral para tomar ninguna otra decisión. No tienen moral. Son unos inmorales. Y creo que habrá que publicar un libro con sus rostros, con sus caras, para que el pueblo vea quiénes son, porque además se fueron de vacaciones. Ellos pusieron la plasta que pusieron y se fueron de vacaciones. Porque lo que pusieron fue una plasta. Absurdo. Esos 11 magistrados que mancharon para siempre. Se mancharon. Hagan lo que hagan en lo adelante, sus 11 nombres quedarán manchados en la historia política y jurídica de Venezuela para siempre. Todos los obispos son unos vagabundos como este, incluyendo al cardenal. Es un rolo de vagabundo, ¿sabes? ¿Qué rolo de vagabundo? La ley de vamos y maleantes. ¡Vadorada! Habría que aplicársela a todos vagos y maleantes, ¿no? Que Dios, que Dios cuide a Maracaibo de caer en manos de estos dos mafiosos, porque además nos quedaríamos sin el alcalde Di Martino, que me ha permitido a mí apoyarlo y neutralizar los planes del desgraciadito. Señor ministro de defensa, muévame 10 batallones hacia la frontera con Colombia. De inmediato. Ordeno de inmediato el retiro de todo nuestro personal de la embajada en Bogotá. Señor canciller Nicolás Maduro, cierre de la embajada en Bogotá y que se vengan todos los funcionarios. El gobierno de Colombia se ha convertido en el Israel de América Latina. El Israel de América Latina. No lo vamos a aceptar, señor Mafioso Uribe. No lo vamos a aceptar, señor Mafioso Uribe. Yo no debería ni nombrarlo, porque son de verdad, verdaderos lacayos o cachorros del imperio, como una vez dije. El otro que anda con el mismo cuentico es el Toledo, el expresidente del Perú. Bueno, que lo que da en verdad es asco y lástima. Yo que los vi a arrastrarse, babosos, delante del imperio, a mí lo que me producen es asco y lástima. Lo menos que yo puedo decirle a esa comisión inmoral americana de derechos humanos es que se vayan a lavar ese palto. Que se vayan a lavar palto. Ahora aparecen acusándonos. No tienen ninguna moral para estarnos acusando a nosotros. a lavar. Ha! 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 Gracias.